Para visitarme, para mí vino un culito andante y sabroso, metiendo las caderas que más tarde apretaré con mis manos callosas. Ese culito ansioso por cerrarse el lecho. Yo no la miraba como las demás. Como los demás, perdón, era compreso. Tímidos, culposos de mirarla o algunos más tristes aún, la miraban solo desde sus pensamientos mientras se la corrían en el baño. Yo ni la miraba, y eso lo impulsaba a buscarme, a intentar seducirme, sobando su trasero en mi pantalón, intentando que se me pare. Y cuando estábamos en la cama, ella me sentía, después de tanto regalarse y regalarme sus jugos más íntimos, humillada con mi leche en la boca y mi verga endurecida desafiándola, mirándola al vivo por encima de mis típicos, mi verga insatisfecha. Ella ya regresando a la realidad, corría a cubrirse rápidamente o a mirar el teléfono como diciéndome de un mensaje sin palabras. Ya es tarde, ¿puedes irte? No me miraba a los ojos para recordarme lo tarde que era. Miraba la puerta, echada en la cama, con las sábanas de la cintura, escondiendo su sexo tardíamente arrepentido. Entonces, yo me ponía solo en la camiseta, dejándome el resto del cuerpo desnudo, y caminaba hasta su lado fingiendo no saber. Me paraba al lado de la mesita de noche, colocándome el reloj y la veo en la pieza, en el pie de la cama, increpándola. Mujercita del demonio, jamás podrás sentirlo solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!